Muy bien, aquí estamos nuevamente para hacer nuestro sushi temaki que son como unos conitos hechos con alga nori así que tenemos acá unas cuantas planchas de alga nori tostada que vamos a cortar en 4 pedazos, en cuartos también tenemos acá harina, maicena, un poquito de sal para hacer una tempurita unos brotes, hojitas acá también tenemos una verdurita cortada como pimiento, zanahoria voy a poner todos los ingredientes en el blog acá hay un poco de veganesa que hemos hecho vamos a usar también polvo de wasabi para mezclar con la veganesa salsa de soja y acá tenemos unos picles de jengibre algunos ingredientes son opcionales, ya lo voy a poner bien en el blog pero bueno, lo principal por supuesto es el arroz y las algas nori vamos a cortar las algas en cuartos dividimos bien por la mitad esto es para hacer unos temakis pequeñitos pero pueden hacerlo grande también, del tamaño de una hoja entera muy bien, para hacer el relleno lo primero que vamos a hacer entonces, aparte del arroz es hacer nuestra tempurita si es que lo quieren rellenar con tempura, pero a mi me encanta como queda vamos a echar un poco de agua bueno, voy a mostrar como hacer el tempura ya tenemos un video de como hacerlo una vez que el aceite esté bien caliente acá tenemos la mezcla para tempura y acá tenemos las verduritas que previamente han sido pasadas por maicena o por harina vamos a meter la verdura en la mezcla para tempura mezclamos, cubrimos bien y ahora las vamos poniendo dentro del aceite caliente las damos vuelta, están enseguida y las vamos a ir poniendo en un papel para que se vayan secando que pierdan el exceso de aceite ya estamos casi listos para empezar a comer nuestros temaki acá tenemos nuestra veganesa a la cual le vamos a agregar una cucharadita de wasabi en polvo bueno, vamos a hacer entonces un temaki acá tenemos una hoja de nori una cuarta parte de una hoja de nori siempre con la punta hacia arriba de la palma de la mano vamos a agarrar un poquito de arroz con la cuchara siempre remojada en agua para que no se nos pegue agarramos un poquito de arroz lo pasamos por la hoja vamos a ponerle una tempurita unos brotes una hojita unos brotecitos más de rabanito y un poquito de veganesa con wasabi ahora vamos a cerrar ahí formando un cono le damos formita si queremos para comerlo solo tenemos que sumergirlo en un poco de salsa de soja bueno, estos son nuestros temaki entonces para comerlo recordar lo mojamos aquí y al buche tan buenísimo muchas gracias por mirar dimensión vegana y al buche y al buche y al buche chau